Estamos acá en el playón de Chacarita, en medio de la primera tanda de mudanzas. Se están mudando 63 familias. Bueno, y acá está, como siempre, haciendo su trabajo de asesoramiento y de acompañamiento la Defensoría para verificar el estado de las viviendas, las características, que esté todo adecuadamente. También se va controlando las viviendas que quedan, las demoliciones, para que no haya ningún problema en el barrio antiguo. Así que este es un momento muy importante para los vecinos y que es, bueno, resultado de años de luchas, de reclamos, del trámite de la ley. Y luego, claro, mucho tiempo en la mesa participativa, donde se fueron discutiendo las características de la vivienda, el diseño del barrio, etc., con la participación de los vecinos y el asesoramiento de la Defensoría. Gracias por ver el video.